Bueno, 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 muy buenas tardes hoy vamos a hacer una video de acción a Memes Random, una sección muy divertida que vamos a ver, es un video muy antiguo, así que vamos a ver un poquito de lo que es este video que al parecer tiene mucho éxito y pueden, de acá abajito dejaré el link del canal o del video mismo para que ustedes vean y bueno, ahorita vamos a hacer una reacción sobre lo que yo opino, no he visto todo solamente he visto una parte, pero al parecer sí es muy gracioso, Memes Random es una combinación de memes, pero un video con una voz de un narrador que te cuenta el meme la imagen graciosa y que va haciéndole como imágenes o videos de los memes ya conocidos ¿no? así que bueno, vamos a vamos a darle este click a uno de los videos ya conocidos así que, bueno, comenzamos Él es mi novio, tenemos seis meses, me asaltó cuando lo conocí después nos enamoramos Ok ¿Qué diablo es eso? Ay, qué hombre tan salvaje tan luchón Eso me prende Me dijiste que eras diseñador gráfico En memes Estoy embarazada Se desapareció En el empaque dice que son dos gratis Y pues me las llevé Uy Eres un genio Pensé que va a llover mucho Toma mi camisa Ese es un verdadero hombre Oh, pero entonces tú te mojarás Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende No seas tonta Tengo mi mamá Que hijo de puta Ok En tu salón Están haciendo de madre Y un perfejo rompe una ventana Ya nos exhibiste Me dijiste que solo hablas conmigo en Whatsapp Cuando nadie más me habla Que tal estuvo la fiesta Bien aburrida Ya me voy a dormir mamá Eso me ha pasado Eso me ha pasado Ah, perro Trae Oh, ya ¿Qué le está sucediendo? Y quiero una explicación No gay ¿Qué le dijo tu mujer? ¿Qué le dijo tu mujer? Ya va así ¿Qué le dijo mi mamá? ¿Qué le dijo mi mamá? ¿Qué le dijo mi mamá? Mamá Pero Lai tiene hambre Pues que trabaje Bien Sí, mamá Sí, mamá ¿Qué pasaría si tu jefa te quiere golpear con la chancla Y tú te defiendes con un Nokia? ¿Quieres que explote el universo? ¿Wen vas al baño en un sueño? Oh, diablo ¡Escápate aquí, monja! ¿Wen eres un bebé y traes pañal? ¿Wen te compras una patineta? Oh, oh El estilo neutro La próxima vez Cómprate una patineta Que soporte el estilo neutro ¿Wen tiene 16 vidas? ¿Vos te atropella un auto 4x4? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡PATINETA! ¡PATINETA! Ok Ok Hola ¿Qué tal? Que elegancia la de Francia ¿Cómo estás? Deberías llamarte Bob elegante ¿Cómo te va? Hola, hijo de... ¿Qué carajos? Esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡APTUSCAT! Cuando tu jefa encuentra en 3 segundos Lo que andaba buscando hace 19 horas ¡Este es el diálogo y no mames! ¡SQUOX, SQUOX, 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 SQUOX! ¿No puedes sacar una foto a las dos? No puedo A las dos tengo una reunión ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Se busca este albañil Vivo o muerto Oye, Arau Si esto es gracioso Si es triste Oye Se recorren para atrás Todavía hay espacio ¡Uy! ¡Ahora! Yo viendo al güey que debía 7 materias Inscribiéndose ¿Qué haces aquí, Fred? Y si tal vez la mascota soy yo Y el estúpido humano es mi dueño Roqueros en otros países En mi barrio ¿Qué mierda? Es un gran giro Es un girote Disculpe, señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Se le vaya a romper al güey, miren, a ver Se le vaya a romper al güey, no vale Ah, ya, ya me lo he visto Ya, ya me lo he visto Ya, ya me lo he visto Toma mi dinero Tomalo No puede ser Te dije, bro Que veríamos Avengers Infinity War juntos Oh, no más A ver, no más El anillo de la amistad Cuando vas a casa de un amigo Y a su inodoro no hay que echarle agua Claro, el rico siempre vivía When ya eres mayor de edad y te vas a vivir solo Si, el poder es mío Vos te empiezan a llegar las facturas No, es demasiado, es demasiado No me gusta esta película, pero creo que me va a spoiler No, ya creo que ya se acaba el video Yo voy a mi destino y voy a ganar 22% Cargando 22% 21% Ok Bueno, 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 no fue eso Nada más esto, no, dura 10 minutos el video Si quieren sacarles dejo el canal Espero que lo vean Si quieren otra reacción a video a memes random Acá abajito dejen, dejen, escríbanme Que tan bien, que tan bien les ha gustado este video Y bueno, recuerden que ¿Por qué carachos está vibrando mi cámara? Ay Dios mío, ¿qué está pasando? Ya, ok Bueno, no olvides suscribirse a mi canal Por alguna razón mi foco está brillando como loco Y bueno, me despido Deja el like y suscríbete aquí a HECKTV Y si quieres más videos Bueno, los voy a ver en sus... Deja su like, ¿no? Y escríbeme si quieres ver más videos de reacción a videos random Acá abajito te dejaré el link del canal Para que se maten de risa Porque es muy desintensante esto Así que nos despido Muchas gracias Chao ¡Suscríbete!